En este vídeo vamos a resolver el quinceado problema de la serie de problemas propuestos sobre el mínimo como múltiplo que se encuentra en tareasplus.com Vamos entonces a continuación a hallar el mínimo como múltiplo de 4, 10, 20 y 30 Entonces vamos primero a descomponer cada uno de estos números en sus factores primos Entonces tendríamos 4, tiene mitad que es 2 y 2, tiene mitad que es 1 10, tiene mitad que es 5, 5 tiene quinta que es 1 20, tiene mitad que es 10, 10 tiene mitad que es 5 y 5, tiene quinta que es 1 Y 30 tiene mitad que es 15, 15 tiene tercera que es 5 y 5, tiene quinta que es 1 Entonces tenemos que 4 es igual a 2 a la 2, 10 va a ser igual a tener 2 por 5 20 va a ser igual a tener a 2 a la 2 por 5 Y 30 va a ser igual a tener a 2 por 3 por 5 Entonces tenemos que el mínimo como múltiplo entre 4, 10, 20 y 30 va a ser igual a coger los comunes y no comunes con su mayor exponente En este caso observemos el 2 que se repite en todos los números Pero lo vamos a coger con su mayor exponente En este caso el mayor exponente sería el 2 Entonces cogeríamos 2 a la 2 por Ahora observemos el 5 que se repite en el 10, en el 20 y en el 30 Pero como todos tienen exponente 1 Entonces se coloca 5 a la 1 por el 3 que es no común y está con exponente 1 Si efectuamos esta operación tendríamos 2 a la 2 por 5 por 3 es igual a 60 O sea que este sería el mínimo como múltiplo sea el menor número que los contiene a todos